En la ciudad de Chongqing, en China, vive una mujer con una rara condición. Wang Fang tiene 33 años, pero ha vivido toda su vida con una deformidad física. Ella nació con sus pies y sus manos hacia atrás y severamente deformados. Y Wang Fang nunca ha tenido alguna explicación médica sobre su condición. Wang Fang creció en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Poco después de nacer, su madre la llevó a un médico. Por lo que la madre de Wang Fang nunca llevó a su hija nuevamente a un hospital. Debido a esto, ella tuvo que aprender a caminar con sus pies hacia atrás. Wang Fang aprendió a caminar y ahora puede moverse libremente. Afortunadamente, ella ha tenido una vida normal. Se casó y tuvo dos hijos sanos y sin deformidades. Wang Fang lleva a sus hijos a la escuela todos los días, como cualquier otra madre. Pero cada vez que sale a la calle, tiene que lidiar con la curiosidad y el asombro de la gente. Ella no permite que las reacciones de las demás personas le impida tener una vida normal, como cuando va a comprar zapatos. Pero su condición implica que existen algunos límites con respecto a lo que puede usar en sus pies. Como sucede a menudo, los pies hacia atrás de Wang Fang atraen a muchas personas asombradas. Pero muy pronto la atención es demasiada para ella. Por lo que es hora de irse. Y aunque Wang Fang pudo adaptarse a sus pies, ella tiene muy poca fuerza y movilidad en sus manos, por lo que la vida en casa es una constante lucha. Ahora siente que su enfermedad está poniendo demasiada presión sobre sus hijos. Y es por esto que Wang Fang irá con su esposo y sus hijos a ver a un especialista, para saber si puede someterse a una cirugía para corregir sus manos y sus pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!